Vamos a hablar de cuatro de los puntos más importantes para que tú obtengas tu crédito hipotecario de una manera muy rápida. El primero es tener buen historial crediticio. ¿Qué es el historial crediticio? El historial crediticio es que el banco sepa a través de una base de datos, que es el buro de crédito, que tú has tenido alguna tarjeta de crédito, hayas sacado algún crédito de auto, hayas tenido algún crédito hipotecario, pero que lo pagues a tiempo. El segundo punto muy importante es que tú puedas comprobar tus ingresos. No solamente que le digas al banco que tienes un trabajo y que te pagan la empresa, pero si ésta no te lo depositan en una cuenta bancaria y no tiene un recibo de pago, ya sea de nómina o ya sea un recibo de asimilados a sueldos, el banco no te puede considerar esos depósitos aunque los tengas en tu cuenta bancaria. Ahora, si eres independiente, trabajas por tu cuenta, el banco lo único que te pedirá es que estés dada de alta en Hacienda, donde le puedes demostrar al banco que tú estás como diseñador, como asesor hipotecario, como arquitecto, en donde a través de tu trabajo tienes una remuneración. El tercer punto también no menos importante es que tengas un enganche. El banco no te presta el 100% del valor de la casa. Si tu casa, por ejemplo, vale un millón de pesos, el banco te puede prestar el 90% del valor de la propiedad, que será en este caso 900 mil pesos, y tú tienes que tener solamente un 10%, 100 mil pesos. Es importante también considerar que dentro de los gastos más fuertes para un crédito hipotecario son las escrituras, que os irán alrededor del 5.5 y 6% del valor del inmueble. El cuarto punto muy importante es tener capacidad de pago. ¿Qué quiere decir? Que tú a lo mejor tienes un ingreso de 30 mil pesos, que con eso es suficiente para un crédito de un millón de pesos, pero ¿qué sucede? Que a lo mejor debes un auto que pagas 5 mil pesos, a lo mejor tienes una tarjeta de crédito que tienes varios productos a meses sin intereses y pagas 5 mil pesos y además tienes por ahí otro crédito personal. Esto hace que tu capacidad de pago baje. En lugar de que el banco te pueda prestar un millón de pesos con esos 30 mil pesos que tienes, nada más te pueda prestar 500 mil pesos. Pues con estos cuatro puntos muy importantes que acabamos de platicar, solamente te podemos decir que invertir en un bien inmueble son una de las mejores inversiones que puedas hacer. Si tú estás interesado en invertir en un bien raíz, acércate con un asesor profesional y no te cobramos nada. Simplemente queremos que tú adquieras tu crédito y que compres la propiedad de tus sueños.